Y ya lo tenemos a él. Rodri, volviste vos. Sí, ahora te vas a escuchar, quedate tranquilo. Volviste vos y entró él. Cambiamos rotundamente el panorama. Y recién estábamos hablando fuera del aire, ahora se lo voy a decir al aire porque quiero que quede rectificado para toda la audiencia. Porque este chico ya vino acá como cinco o seis veces, no sé si tantas, pero pasó y es como que nosotros quedamos como noticia vieja, ¿viste? No, no fue así. La primera vez y... Claro. Che, igual yo creo que ni estaba cuando vinieron. Ah, te había sido, puede ser. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Julián Ponce de León, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me encanta tu apellido. Creo que ya te lo dije, pero es como... El apellido del conflicto. Claro, bueno, esto hablamos la primera vez y me acuerdo. Bueno, ¿cuándo vino Hipnótico? Creo que fue el año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado, cuando tocamos en la Sala Vox. En la Sala Vox, ahí está. Que creo que fue noviembre, una cosa así más. Sí, sí, sí. Bueno, y hasta ahí no habían venido a Vortex. Nunca habíamos ido a una radio, o sea, estábamos como debutando. Claro, ahí está. Ahí está. Bueno, y después vinieron el señor Matías Bellito y Víctor Mancilla a robarte, ¿viste? Porque ellos hacen eso, te roban, te absorben, te chupan y te llevan a los otros programas, que está buenísimo. Pero ahora nos quedamos medio out, ¿viste? Nos quedamos como fuera de la noticia. Tu video ya debe tener como millones de reproducciones. Y nosotros estamos acá como, bueno, lo presentó recién. Podés venir un ratito a hablar con los pibes. Claro. Voy a ir desde acá primero, papá. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a volver a retomarlo para la gente que se quedó medio colgada. Igual, aparte, nosotros subimos nuestra noticia a las redes para que la gente lo vea. Pero empezaste a hacer tu caminito de solista fuera de hipnótico. Claro, era como que en sí eran temas, justo lo estaba charlando afuera del aire. Eran temas que no se podían, ¿me entendés?, ensamblar en la banda. Claro. Porque la banda, al tener una identidad bien marcada, los otros temas son como que permite volar más, pero sin pensarme, ¿entendés que una cosa es mejor que otra? No, no, totalmente. Claro, porque a veces se juzga a los artistas, ¿no? Se nota la diferencia entre lo que es hipnótico y ese rock. Está bueno eso. Es lo que es más movido. Pero a veces se juzga a los artistas por medio como que... Claro, por partirse a solista. Por partirse a solista, ¿no? Por ahí pasa eso, pero creo que también, me dirás vos, es como una búsqueda personal que es como, está re bueno esto que hacemos, me encanta. Pero a la vez como que tengo ganas de hacer otras cosas y las quiero hacer, o sea, no es reprimir eso, ¿no? Sí, sí, también porque el disco en realidad se está haciendo, es un disco que tiene 13 temas. Que ahí ya me sorprendió, cuando me dijiste 13 temas, porque viste que ahora los discos vienen de menos. Sí, poné, no sé, tengo un amigo que va a presentar hoy sus temas en Madrid, que es Nico PH. Chivialo, chivialo, chivialo. Que toca hoy, va a presentar por primera vez sus temas con Jere Barcos y otro chico más que no conozco, así, un crack total. Y nada, el disco de él va a ser de cuatro temas, cinco temas. Pero lo que nosotros pensamos es, bueno, de qué forma podemos llegar a ir largando cosas y, bueno, se dio la posibilidad esta de hacer el video y de ahí, ¿me entendés? Empezamos como a cranear, ir tirando, ¿me entendés? De a poquito, porque el disco vendría a ser como una historia de amor que arranca y termina. Sí. Y como que tiene pasajes, ¿me entendés? De más, como de más cercanía del vínculo y de más distancia del vínculo hasta que en algún momento, bueno, hay una, como una... Está bueno. Onda como una relación sería, una que tiene sus momentos malos, bueno, y ya sabemos cómo termina. Sí, bueno, pero el tema final que se llama Arena, es un tema que lo empezamos a grabar, que ya está grabado, que está Alan Sandoval, está Baiti López, bueno, el productor del disco es el que toca la batería en varios temas, que es Lucas Planes, y bueno, después Toti, que está siempre metiéndole, y es como lo que vos dijiste, eso de como que tiene como más rítmica, en realidad, como todos los temas son muy distintos, porque todos los temas se están pensando como en forma individual, hay un nexo que conecta a todos, pero llega un punto, ¿me entendés? Que hay un quiebre. Claro, y eso te permite el ser solista, poder ir en un mismo disco por distintas ramas, distintos ritmos, quizás no cambias rotundamente, pero sí ir por algo más movido, capaz es alguno más lento, esta relación que empieza y termina va a tener momentos cumbres y momentos bajos. Sí, momentos más de luz y momentos más oscuros, es como, qué sé yo, es como todo, lo pensamos de esa forma e intentamos generar esa, como esa transición que se note, ¿me entendés? En el disco. Sí, 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 y bueno, nada, también lo que veíamos, como, contanos vos cuándo arrancaste con esto, con todo esto de la preparación, de la grabación, porque también hay un equipo muy grande detrás, hay muchas personas laburando. Sí, es más, cada vez que vengo a la radio, tengo que empezar a alumbrar. Que sí, son un montón de personas laburando y a la vez eso habla de cómo, no sé, cuidaste el contenido visual, o sea, audiovisual, porque no solamente la grabación del tema en audio, sino que también el video, cómo está la preparación, el cuidado, cómo es un montón. Sí, lo que nosotros pensamos con Lucas era, bueno, si este tema tiene determinada calidad para nosotros, era tratar de buscar también de qué forma podíamos llegar a equipalarlo desde el lado visual. Claro. Y bueno, justo Toti toca en una banda que se llama Luces en el Jardín, que el cantante es el director del video, que bueno, está en la dirección Franco Estela, después en fotografía Helio Caprín, en arte está Alván Álvarez, maquillaje Mica Yardini, que era la chica que estaba acá, gafer y fotofija Jano Rueda, y bueno, después actúa Daya en Wigner, bueno, Matías Moreto y yo. Y es como que cuando nos pusimos a charlar con Fran, me dijo, mirá, dame, tirame un par de puntas, empecemos como a generar algo entre los dos, y después yo me voy a empezar a, como a dedicar a generar un guión y a empezar a ver de qué forma, me entendés, podemos llegar a desarrollar todo esto. Y nada, la verdad que es increíble lo rápido que laburan estos pibes, y lo bien que laburan, porque lo grabamos en dos semanas, en dos fines de semana, grabamos en el Club Argentino, en la casa de Moreto, en mi casa, fuimos a Punta Alta, que nos prestaron un Falcon del 60, que nunca había manejado un Falcon, es como manejar un tanque de guerra, enorme, es como todo bien de fierro. Y bueno, y después cuando terminaron el sábado de grabar, ya el lunes ya me había mandado prácticamente todo el video, de hecho. Hicimos como unas correcciones mínimas, pero como que está bueno, me entendés, laburar con gente que en cierto punto tiene la misma onda. Sí, sí, sí. Para poder hacer un disco de 13 temas, es un laburo, pero infernal. Tremendo, sí. O sea, porque yo estoy yendo, no sé, cuatro veces por semana a la casa del productor, donde estamos grabando todo, y es un montón de tiempo, estamos toda la tarde, hay días que tratamos de entender, tenemos un hueco de dos horas y lo aprovechamos, porque si no es como que llega un punto que lo que no queremos, viste, es que se empantane todo. Tampoco una manija decir esto hay que sacarlo por sacarlo, pero darle el cuidado que merecen los temas, pero al mismo tiempo como ir como metiéndole pata, porque si no, no sé, lo largás en, no sé. Claro, vas a largar todo junto, o largarlo en, ¿cuánto van a tardar entre un tema y otro para ir viendo la historia y siguiéndola? Mi idea es, en octubre, ir a grabar a Sierra de la Ventana, también con el equipo, con otros actores y actrices seguramente, pero bueno, la idea es como tratar de meter un videíto antes. Bien, todo es tema video. En realidad, por lo menos como para ir generando, me entendés, o sea, una idea, porque hicimos un video que a nuestro parecer quedó recopado y es como medio, como que te deja medio rengo. Sí, sí, sí. Como que decís, bueno, o sea, está bueno, me entendés, ver de qué forma podemos hacer eso. Sí, tiene historia, claramente. Sí. Sí. Bueno, está bueno eso, pero me imagino que, o sea, como que no entiendo cómo tanta producción, viste, o sea, debe ser muchísimo laburo, porque yo digo, bueno, por ahí hacen todo el audio y después vas sacando videos de algunas, metes algún lyrics, pero ir siguiendo la historia de los dos lados es como mucho trabajo. Y creo que también eso habla del, retomando algo que decías antes, del equipo, porque eso es fundamental. O sea, parece una boludez, pero tienen que estar todos en la misma sintonía y más cuando hay mucha gente laburando. O sea, es como si ya tenés uno que no te aporta o te aporta más o menos y ya te va a bajar todo eso que querés buscar y al tiempo que lo necesitas y en la calidad y demás. Entonces, está bueno también haber conseguido toda la gente que labure y esté todo tirando para la misma, ¿no? Sí, como que todos entiendan de que hay que dedicarle, ¿me entendés? Un cuidado como específico, que es lo que nosotros tratamos de querer hacer por las letras y por los temas. Está bueno, ¿me entendés? O sea, darle también el espacio, ¿me entendés? Al tema que se vaya desarrollando. Sí, sí. Y está bueno encontrar gente que esté en esa misma sintonía porque es lógico, o sea, si no, no avanza, básicamente. Sí, sí, sí. Las letras son todas tuyas. Las letras son todas mías, sí. Todas tuyas. La composición, obviamente se va laburando, llega un punto que como que la primer base, ¿me entendés? O sea, también la hago, pero me gusta como también darle la libertad a la gente que vaya, que va a participar, me gusta como darle la libertad de que haga lo que primero se le ocurra. Claro, está bueno eso. ¿Qué sé yo? Yo he hablado con Alan y con Byte cuando fueron a grabar Arena y me decían, mirá, nunca nos pasó esto. Y no. Porque es como la idea como, bueno, vos tenés que hacer esto acá, el corte es acá. Y es como medio, está bueno porque cuando estás grabando en la sala, van saliendo cosas que ni siquiera ellos pensaban, ¿me entendés? Sí, sí, la construcción del momento. Todo se retroalimenta y está buenísimo, o sea, genera como algo recopado. Tremendo. Bueno, ¿la fecha exacta del estreno, cuándo fue? ¿O la fecha del video? Sí. No, no tengo ni idea. No, muy mal. El primer video lo hice. Creo que 15 de junio. 15 de junio fue, no, yo para calcular, ahora, ¿ya sabés cuándo viene el segundo? No, ponele que sea antes de octubre. O sabés si no me podés decir, decime la verdad a mí. No, no, no. Porque tu cara, tu cara me dice otra cosa. No, no, es que en realidad no... Claro, está en proceso todavía. Está en proceso. Está en proceso, sí. Bien, bien, ok. Pero creo que fue hace tres semanas que se largó el video. Entonces sí, 15 de junio. Bien, bien. Rodrigo tiene, tiene la fecha. Disculpa. Entonces la próxima, más o menos... Y ponele que... Hace tres semanas, ¿no? Ahí está. Chequeado por Chris. Chequeado por Chris. Ponele que, no sé, estamos en julio, agosto, fin de agosto, septiembre... Podemos manejar. Tuve que grabar el otro, entonces ya tiene que tirar un capítulo antes. Claro, la idea es como tratar de hacer algo un poco más low cost. Claro. Pero que tenga, ¿me entendés? O sea, por lo menos mucha... Que sigan la misma. Y que tenga un guión, que tenga por lo menos capaz que una sola cámara. Es algo que todavía no voy a ver con Fran, pero bueno, si Fran está escuchando en este momento... Fran, no está pensando. Nos íbamos a juntar esta semana, pero bueno, ya quedó sin... Ya le tiró todo ahora. Pensamos acá a Fran. Una cámara yo creo que está bien. Mandá un mensajito. Llámalo, llámalo. Vamos a hacerlo participar y ya lo vemos acá en vivo. Así que nada, bueno, es como todo, es ir laburándolo. Bueno, ¿y cómo te sentís con todo esto? Es muy loco porque con pánico pasa que el otro día lo hablaba con... Mi viejo me decía, che, pero seguiste viendo el video y cómo está. Y le dije como que ya dejé de mirarlo, porque en cierto punto ya es como está como liberado. Ya es como que en cierto punto me interesa, pero no tanto como lo que está por venirme. Entonces es como que necesariamente también tenés que estar teniendo ese pensamiento porque... Claro, sí, siempre mirando lo que viene, porque más en un disco que tenés que sacar tanto... Claro, llega un punto que es como que... Claro, estás tan manija con sacarte, con terminarlo, que cuando ya lo terminás es como ya está. Sí, sí. Y ahora arrancó con otro, ¿no? Es que para nada. Creo que hasta te termina como hinchando los huevos un poco, ¿me entiendes? Sí, sí, tanto lo viste. Y tanto escucharlo es como que decir, bueno, sí, bueno, ahora pasa eso. Ya está. Sí, qué sé yo. Está bueno, está bueno. Pero bueno. Bueno, Juli, nada, gracias por haber venido. Yo quiero que acá estén las primicias siempre, no te me vayas a otros lares, porque si no se pica. Fueron los primeros que abrieron las puertas. Se pica. Les agradezco. Y vamos. Bueno, felicitarte porque es, la verdad que es todo un laburo que hay detrás y también el laburo de animarse a hacer toda esta tremenda producción y decir, che, porque también es una movida gigante de plata, primero, es mucha inversión. Sí, es mucha inversión. De decir, che, apuesto a esto o me bajo. Son como muchas decisiones en el medio que encima laburándolo tan así, tan fino y tan cuidado, conlleva mucho. Así que, felicitaciones. Y el material que vimos es buenísimo y es como que, como decíamos, te deja manija, es una, nada, mucha producción detrás y decís, che, todo esto es de acá y está buenísimo, ¿viste? Y como decís, cuando ves esas cosas o gente como vos que le da para adelante decís, no tengo nada que envidiarla afuera, ¿viste? Es como, lo tenemos todo acá. Bueno, genial, gracias. Así que, nada, felicitaciones y, bueno, y no te vas a ir de acá sin que te escuchemos, obviamente. Bueno, voy a tocar un tema que se llama Abril, que es la parte más, como más luz del... Ah, bien. Bien, me gusta, me gusta que traiga luz. La luz al estudio. La otra vez había venido con hipnoticos y era un poquito más oscuro. Claro, un poquito más oscuro. Ahora tenía que traer la luz. Bien, todo esto, todo esto, ¿salió de algo, algo personal o...? Sí, sí, la mayoría de las cosas salen de algo personal y después es como todo, vos tenés como un disparador y después vas... Vas agregando cositas. Vas agregando cosas, no necesariamente es literal, digamos. Claro, no es todo literal, hay bastante de ficción. Sí, también de leer, también me abre un poco la cabeza para poder escribir. Está bueno, sí. Agarrar un libro o también dejar un tiempo la guitarra o dedicar a otra cosa, estar como en momentos estáticos, está bueno, en algún momento surge algo. Bueno, me había quedado eso y digo, le tengo que preguntar. Está bien, está bien. Bueno, gracias, Juli, nuevamente por estar acá. Y bueno, y te escuchamos. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!